Hace tres años decidí cambiar mi vida y dejé la ciudad para venir a vivir al campo. Tengo que decir que la vida aquí es mucho más tranquila y saludable. Esta es mi casa. Y este es el camino que va desde mi casa hasta mi huerto. Como podéis ver, me gusta cultivar mi propia verdura. He plantado pimientos, cebollas, lechugas y tomates. La planta del tomate es la tomatera y es una planta de verano que necesita mucho sol y mucha agua. Cada día vengo a regar. Espero que este año crezca todo muy bien. Muy cerca de mi huerto hay un prado. Es mi sitio favorito para dar un paseo.